Vamos ya con el día después de la información ayer del mundo, el contrato de Leo Messi, detallado. Contrato entre el año 2017 hasta 2021. Guía rápida del asunto y última hora, que por cierto, del tema que la hay y que te la va a contar la cadena SER. Contrato, para empezar, que firma Bartomeu. Y supongo que ninguno de los dos sacó una pistola para firmarlo. Las cifras básicas, 555 millones de contrato bruto por esas cuatro temporadas. Se habla y la información es el detalle de hasta un máximo que percibe Messi de 138 millones brutos de euros por temporada. Cosas llamativas, hablaremos sobre todo en la previa del Barça contra el Atleti Club y sobre todo en el tramo final de Carrusel. Llama la atención un par de grandes incentivos. La prima de 115 millones brutos por renovar, 115 millones por renovar, prima que se firmó en noviembre de 2017. Y otra prima por fidelidad de 78 millones brutos. Por cierto, independientemente de las cantidades, que obviamente llaman mucho la atención, estas primas son habituales y no solo en el mundo de la élite deportiva. La información, esta información se divide, el contrato vaya, detallado, en dos bloques. Muy habituales también en el ámbito de las grandes estrellas del deporte. Un contrato por una parte laboral y un contrato de imagen. La información habla de la cifra máxima que podría acabar recibiendo Leo Messi. Pero añade el mundo que ya habría cobrado, ya habría cobrado el 92% de esta cantidad. Hay detalles, Esco, por ejemplo, de la cantidad que percibe Messi por ganar la Liga, por ganar la Champions, por ganar The Best o por alcanzar determinada eliminatoria en competición europea. Danos un par de detalles o tres. Mira, por ejemplo, Leo Messi, si gana la Liga, entre la suma del contrato laboral y contrato de imagen, percibiría cerca de 2.800.000 euros. Si gana la Copa del Rey, en torno a los 700.000 euros. Por ganar la Champions, la cifra se va hasta los 4.100.000 euros. Por ganar el FIFA Best Player, 700.000 euros. O por simplemente alcanzar las semifinales de Champions, entre el contrato laboral y el contrato de imagen, Messi se embolsaría en torno al 1.750.000 euros. Son otras cláusulas que tiene este contrato y que, depende de objetivos, percibe o deja de percibir. Bueno, varios asuntos. Lo primero, la noticia que le ha adelantado y le ha contado a Adrián Betts. Obviamente, en el entorno de Leo Messi hay un enfado muy importante porque es una filtración. Por un lado está el trabajo periodístico y, por otro lado, está el hecho de que, obviamente, alguien lo ha filtrado. Adrián Betts, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Dani, ¿qué tal? Lo primero es que Messi se querella contra el mundo y está estudiando su entorno más acciones, ¿verdad? Eso es. Para empezar, Messi, a través de sus abogados, va a emprender estas acciones legales contra el mundo por revelar información confidencial del contrato del jugador. Pero, como dices, también contra las personas del propio Barça que conocían el detalle del contrato y tenían acceso al documento, que son, evidentemente, muy pocas personas. Por lo tanto, los abogados de Messi están preparando ya esta demanda que presentarán en los próximos días. Primero, como digo, contra el medio de comunicación que publica una información protegida por una cláusula de confidencialidad y revela datos del patrimonio de un personaje público. Y después están estudiando la manera de involucrar en esta demanda a los responsables del club, del Barça, que podían tener acceso a este contrato de Messi, que, evidentemente, era un grupo muy reducido de personas. El presidente Bartomeu y algunos de sus cargos de máxima confianza. Veremos qué recorrido tiene todo esto, pero esta es la reacción de Messi a la información publicada ayer por el mundo. Y, obviamente, Andrea, el Barça, como contabas, también apoya a Messi. También ha emitido otro comunicado. Sí, ha hecho también un comunicado esta mañana en el que niega la responsabilidad del club en la filtración. Anuncia también acciones legales contra el mundo y habla de una campaña de desprestigio del jugador para perjudicar su relación con el club. Esto es lo que dice el Barça en el comunicado breve que ha hecho público esta mañana y en el que deja muy claro también que apoya absolutamente a Leo Messi. Dice eso, que va a emprender acciones legales contra el mundo y que niega cualquier responsabilidad del club en la filtración de este contrato del argentino. Saludamos en la portada de Carusel, al margen de Andrea, que ya está con nosotros, a Jordi Martí. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también a Sique Rodríguez, el jefe de deportes de la cadena Siena de Cataluña. Hola, Sique, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, Jordi, primero una mañana haciendo llamadas, claro. En un año normal Barça, con un presupuesto normal Barça, no sacudido por lo que ha acontecido, por supuesto, que es la pandemia, que lo ha modificado todo, ¿cuánto gasto aproximado le puede suponer de esos ingresos a el Barça Leo Messi? Más o menos. Bueno, mira, si estamos teniendo en cuenta que estamos hablando de los años 2017, 2018, 2019, en esos años el Barça tenía un horizonte de ingresos de cerca de mil millones, si no mil, casi mil. Si estamos contando, como dice el periódico El Mundo, que sus emolumentos anuales eran de unos 138 millones, pues es fácil hacer las cuentas. Aproximadamente Messi, que sostenía el tinglado en su conjunto, consumía el 13-14% del total de los ingresos. O sea, no más del 13-14, por ahí, más o menos. Claro, si estamos contando presupuestos de mil millones, que es lo que alcanzó el Barça tras la venta de Neymar, pues en ese porcentaje, en ese 13-14-15, se situaría lo que supone el salario y complementos de Messi en el conjunto de los ingresos. Si haces la proporción con el salario de toda la plantilla del primer equipo, te sale que Messi se lleva el 23%, más o menos, el 23% de la masa salarial del primer equipo del Barça. Una cosa es la masa y otra cosa es el presupuesto. El oyente de Carlos el Deportivo, del Larguero y de la SER, ya conoce a Sique y sabe que Sique hace, iba a decir meses, lo voy a dejar en semanas para no sonar demasiado presuntuoso, ya viene contando las cantidades brutas que iba a percibir Messi, que iban en torno a los, creo Sique que dijiste técnicamente, 130-150 millones brutos. Que eso no es lo que sorprende, lo que sorprende Sique es el detalle de algunas cuestiones. O el propio hecho en sí Sique de que se haya filtrado el contrato. Eso es lo que sorprende. La noticia es impactante. Obviamente tener este contrato informativamente es una bomba y llama la atención la cantidad de cláusulas que hay y de bonus, pero ya estaba explicado que Messi cobra entre 130-150 millones de euros brutos y también que tenía dos cláusulas de una renovación y la otra fidelidad. La de renovación de 115 millones de euros ya está pagada, la de fidelidad todavía no. Y haciendo el cálculo, por poner un elemento más encima de la mesa, si Bartomeu hubiera dejado marchar gratis este verano a Messi, se habría ahorrado el Barça 150 millones de euros, 72 millones de euros brutos del salario fijo y 78 de la prima de fidelidad que Messi cobrará por estar en el Barça a partir del 1 de febrero de este año. Claro, hay que recordar algo muy evidente, que es que Messi pidió salir. Messi pidió salir del Barça. Una pregunta más para Jordi, que también es novedad en este asunto, y es noticia que va a contar Gadenecer, y luego un superespecialista porque hay que hacer una pregunta. Messi le supone al Barça, según el mundo, 138 millones brutos, pero ¿cuánto genera Leo Messi? Claro, yo entiendo, ahora con el personaje que tenemos lo vamos a aclarar todo, porque yo entiendo que, claro, tú ves esta cantidad y te echas las manos a la cabeza, y ves la prima de renovación y alucinas, más allá de que sea el número uno, y ves la cláusula de fidelidad y dices, ¿cómo puede pasar? Vale, esto está muy bien, pero ahora hay que ver cuánto genera. Jordi, lo ha contado simplemente, una pregunta que te iba a hacer, lo ha contado Adrià, la querella que interpone el entorno de Leo Messi al mundo. ¿Qué nos puedes contar en función de la gente, con quienes has hablado, pero has hablado con fuentes muy autorizadas, para que nos des un par de titulares, Jordi, de qué puede pasar, o si hay alguna opción de que prospere? Sí. Mira, un par de titulares, conversando con dos penalistas de mucho relieve de Barcelona, nos dicen que publicar, publicar, siempre que la información tenga interés general, que esta la tiene, y que el dato sea verdadero, eso no entraña, no entraña responsabilidad penal, ni civil. En lo penal, aún más difícil, porque difícilmente prosperaría esa publicación en los delitos de injurias o de revelación de secretos de empresa. Esto, en relación a la publicación del mundo, es lo que nos dicen los penalistas. Y en relación, Dani, a lo que me preguntabas, yo siempre he tenido un dato, que siempre he dado en carrusel, que es que lo que sí que sé, es que el 40% de las camisetas que vende el Barça, las vende con el nombre de Messi, detrás. Más, Jordi, más, más, mira. Más, más, este año es más. Más, porque Messi se ha quedado solo a nivel de estrella, y digamos que el Barça vende las mismas camisetas, ahora no, porque estamos en pandemia, pero con Neymar, que sin Neymar, pero digamos que las que vendía Neymar se las ha quedado Messi. Es difícil hacer una tarifa de lo que le reporta al Barça a Messi económicamente, porque lleva toda la vida en el club, y digamos que el Barça es Messi y Messi es el Barça. Y en los contratos con los grandes patrocinadores, no hay una cláusula específica por la cual el Barça cobra más por tener a Messi. Es decir, Rakuten, Nike, no paga más dinero al Barça por tener a Messi, porque digamos que ya va intrínseco, ¿no? Messi está en el Barça, y el Barça cobra esto, pero no está tarifado. No hay un estudio que diga, con Messi cobraríamos esto, y sin Messi cobraríamos lo otro. Es muy difícil separar la marca del jugador de la marca del Barça, porque como digo, llevan toda la vida, pero sí hay algunos detalles que te hacen ver el impacto que tiene Messi en el club. Por ejemplo, cuando se hacían giras, ahora se han suspendido por la pandemia, el Barça cobraba una cantidad si estaba Messi, otra si no jugaba Messi, y más o menos la cantidad es el 20%. El 20% de lo que ganaba el Barça en las giras, en los partidos de pretemporada, era el 20% con Messi y menos de ese 20% si no estaba Messi. Por ejemplo, las camisetas, más de la mitad, en torno al 60%, las vende Messi. Las camisetas, el que más vende de largo del Barça es Messi. Por ejemplo, en los mensajes de redes sociales, en Instagram, cuando sale un gol de Messi, hay muchísimos más likes, y eso se puede consultar, lo puede hacer cualquiera, que si el gol lo ha marcado otra persona. Ahí entran imponderables, como otros factores, como si el gol es más bonito o menos bonito, pero de entrada, que el gol sea de Messi, ya tiene un impacto mucho más alto, muy superior a si el gol lo ha marcado otra persona, con lo que son detalles, pero digamos que certificar claramente lo que le reporta Messi al Barça económicamente es muy difícil porque no hay un estudio hecho. Y también te digo una cosa, es importante recalcar que estas grandes estrellas, a nivel económico, son rentables si ellos, digamos, que van de la mano del club a la hora de hacer anuncios y tal. Y es verdad que en la situación actual el Barça no puede contar con Messi porque como la relación está muy deteriorada, pues, por ejemplo, desde septiembre Messi no hace anuncios, el Barça no puede contar con él. Pero es que, de hecho, Messi no ha hecho ni tan siquiera el anuncio de la Liga, el anuncio oficial de la Liga. Es decir, que en este sentido, si tienes a un jugador de esta categoría y le pagas mucho dinero, también necesitas que él se implique a nivel comercial para poder sacar rédito. Bueno, vamos a intentar acercarnos precisamente a esa circunstancia de si Messi es rentable para poner el equilibrio y para que la gente que ahora está alucinando con estas cifras y que quizá no lo conozca o quizá sí, pues, pues, se haga una idea. Claro, en esa información también hace referencia, pero es muy complicado saberlo, al deporte americano para determinar si es el mayor contrato de la historia del deporte. Claro, se habla, por ejemplo, de LeBron James. Está el caso de Patrick Mahomes, que es un fantástico quarterback de la NFL. Pero es que también las enormes estrellas del mundo americano tienen cláusulas muy especiales respecto a la cesión de los derechos de imagen. No voy a poner el caso de Michael Jordan cuando juega en Bulls y después lo que le reporta, por ejemplo, Air Jordan, que es su marca de zapatillas, que es una auténtica barbaridad. La cesión de los derechos de imagen del deporte americano no tiene nada que ver en cuanto a los deportistas con el deporte europeo. Ese es un salto muy importante. Deo Truitt, que es un fantástico también jugador de béisbol. Bueno, pues cada uno tendrá su propio contrato y sus derechos de imagen le reportan una pasta ingente. Y no está tanto recogido, no estamos tan familiarizados, especialmente en el fútbol. Pero vamos a hablar con un experto, y de verdad les pido atención, de la industria del fútbol, que es fundador de Dos Playbook, que lo podéis seguir también en redes sociales. Es un experto en fútbol y economía que se llama Mar Menchen, que además también es periodista. Hola, Marc, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, claro. La pregunta madre sería si Messi es rentable. Para llegar a ese titular tan absoluto, ¿hay datos, Marc, que puedan demostrar que Messi, a pesar del gasto que supone para el Barça, es un futbolista rentable? Sé que es una pregunta muy complicada de... Bueno, es fácil de hacer y difícil, entiendo más, de responder, ¿no? No, pues yo creo que, mira, podemos jugar con porcentajes y con datos que son exactos y que nos ayudan a entender la magnitud del impacto que puede tener el jugador. Mira, empezamos por la taquilla del estadio, por el Camp Nou. El Camp Nou genera cada año 95 millones de euros. Aquí lo difícil es decir, oye, ¿qué porcentaje es atribuible a Leo Messi? Pero cojamos el 20% que comentaba Sique, ¿no? Pues oye, ahí ya tienes 20 millones de euros del jugador. Camisetas, Sique decía 40%. El Barça con merchandising factura 60 millones aproximadamente. Ahí tienes otros 20. Ya tenemos entre 20 y 20, ya tenemos 40. Patrocinio. Aquí lo que acabamos de ver es que Rakuten, que ha renovado por un año más, haciéndolo en favor al club, ha renovado con una rebaja del 45%. Beko, que es el otro gran patrocinador del Barça, está a punto de acabar de firmar con una rebaja del 50%. Por lo tanto, hemos tocado las tres partidas donde más puede incluir un jugador, que es la taquilla del estadio, que es el merchandising y que es el patrocinio. Se lo llevo un punto más allá, los pagos de la Champions League, de la UEFA, que cada año el Barça le supone unos 70-80 millones de euros. Si Messi y el Barça pasa de octavos, es una pregunta a hacerse, y ahí vas sumando. Yo creo que para mí es un rotundo y aunque no haya datos exactos, para mí sí que es un jugador rentable y de hecho yo el problema del Barça a nivel de más salarial no lo veo tanto en Messi, sino en lo que lo han rodeado a él mismamente. Pero luego tenemos un ejemplo desde el Real Madrid con Cristiano Ronaldo. Yo creo que es el ejemplo más cercano que tenemos y por magnitud del personaje, incluso Imaburáis, Ronaldo tenía una incidencia a nivel comercial mucho más alta que la de Messi, lo que podemos ver es que el Real Madrid no perdió ingresos. Eso sí, ha estado tres años estancado. Ha estado tres años en los que, pese a que el negocio del fútbol crecía, el Real Madrid se ha quedado plano en cuanto a ingresos comerciales, estadio, etcétera. Y en cambio, y aquí es donde yo pongo el acento, la Juventus, que es el club donde recaló el jugador, lo que automáticamente consiguió es que Adidas y GIF le dolaran sus ingresos por patrocinio. Por lo tanto, y mi conclusión ahí sería que no es tanto lo que tiene el Barça, que más o menos hace igual, tanto me gasto en el jugador, tanto consigo gracias a su presencia, sino que es lo que se puede llevar el glutón de acaver cayendo, si es que se va. Te hago una pregunta más en función casi de lo que remarcabas en último tramo de tu exposición, que es brillante, Marc, en función de tus conocimientos, económicamente para el club, ¿es mejor económicamente? ¿Tenerle o no tenerle? Mira, a corto plazo y para la Junta Gestora y para el anterior presidente lo más sencillo y lo mejor era venderlo, porque te ahorrabas los 130, 140 millones de euros que te cuesta, más los 100, que teóricamente parecía ser que estaba alguien dispuesto a pagar, por lo tanto, era una operación realmente de 250 millones de euros, pero para mí, en el medio y largo plazo, tener AMES en tu activo siempre suma mucho más que no tenerlo, sobre todo, cuando estás a punto de hacer un estadio nuevo, porque quieras que no, los jugadores dependen de los clubes, pero la marca de los clubes al final está totalmente ligada a la de sus estrellas y sí que lo decía, la relación Messi-Barça no es que sea un fichaje, es que es una relación indisociable porque es que siempre lo hemos visto de la urana. Fantástica la exposición, un abrazo, Marc, lo tenéis en, es fundador de 2Playbook, he dicho dos, porque así lo vais a encontrar a lo mejor en Twitter y tenéis el hilo, además, un hilo muy importante, hace un par de horas o tres, bien especificado y para la gente que le interese, exactamente, diseccionado, porcentajes y demás, lo que supone el asunto de Messi. Muy agradecidos, Marc, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Bueno, en función también de lo que decía Marc Tusquets, que es el, iba a decir presidente, sí, iba a decir presidente de la Junta Electoral, dijo y se metió en un pollo hace unas cuantas semanas esto sobre el futuro de Leo Messi. Económicamente para el club y dada la nueva reglamentación de los techos de la masa sagradial, pues económicamente al Barça no hubiese convenido. Ahora, deportivamente no entro, no entro porque es un tema que tienen que decidir pues el secretario técnico y el entrenador si desean este jugador o no. Económicamente lo hubiera convenido venderles, lo que decía Tusquets. Y una más, sí que, y Jordi, aunque de esto insisto, hablaremos en la previa del Barça y ahora vamos al fútbol y también al tramo final, sí. Una corrección porque he hecho 150, son 120 porque hay 30 de la prima de fidelidad que están pagados pero que quedan 48. Se entendía tu comentario. Una más, que también es un intangible, Jordi, está el Burofax, vamos a ver quién ha filtrado, supongo que el entorno de Messi lo va a investigar para intentar acercarse a esa circunstancia. Si judicialmente avanza el asunto, aunque penalmente ya nos has dicho que es complicado, posiblemente veremos, pero supongo que los Messi lo van a analizar bien. La pregunta es si este nuevo capítulo aleja definitivamente a los Messi del Barcelona. Más que nada por hastío definitivo, por entender que hay una campaña por detrás y que ya de esta espiral no va a salir, Jordi. Hoy por hoy sí. Hoy la relación de Messi con el Barça da un par de pasos para atrás grandes. Ahora bien, yo mantengo la esperanza y la confianza que el nuevo presidente, el nuevo presidente que salga, ya sea Laporta o Fon, Fon o Laporta, sí sean capaces de seducir a Messi con un proyecto personal y deportivo. Esta es la esperanza. Ahora bien, Dani, aquí fíjate que el titular del mundo nos habla del contrato faraónico. Nada que decir. Pero en ese titular lo que se dice es que ese contrato arruina al Barça. Y aquí es yo con toda la humildad y sin ánimo de incordio, pero sí que expreso mi disconformidad, mi discrepancia. Yo no creo que el contrato de Messi haya llevado al Barça a la ruina. Al Barça, a la ruina, le ha llevado su mala gestión económica en su conjunto. Su deriva económica, su deriva deportiva y su deriva institucional. Y achacarle al contrato de Messi la ruina me parece, desde mi punto de vista, erróneo. Maxi Medani, cuando escuchamos al especialista Marc Merchen diciéndonos que es cierto, tú te puedes ahorrar 138 más 120 que te van a pagar, pero esos 250 a corto y medio plazo los echarás en falta porque los ingresos, el impacto de la marca Messi en la marca Barça es un intangible de proporciones muy importantes. Simplemente quería hacer esta pequeña reflexión. Antes de ir con Sique y que cierre y después hablamos y nos centramos en el fútbol porque hay mucho fútbol en directo ahora mismo, tengo aquí la relación de algunos de los fichajes de la era Bartomeu. Mateos Fernández 7 millones, Jerry Mina 12, Emerson 12, Deulofeu 12, Ziles 13, Lucas Dink 17, Alex Vidal 17, Bredway 19, Junior 18, Trincao 31, Arda Turán 34, André Gómez 37, Paulinho 40, Malcom 41. Quiere decir que habría que sacar la balanza en esto es caro, es caro, pero es bueno, pues no lo sabremos. Bueno, Sique, remata aquí esta parte del debate y después ya seguiremos hablando. Si quieres decir algo más, Obviamente, yo no sé qué piensa Messi ahora mismo, pero gracia no te debe hacer que se conozca públicamente tu contrato porque no le haría gracia a nadie. Eso es evidente. También es cierto que la situación del Barça es extremadamente delicada, compleja, inusual, porque a la situación global se une la particular y además con una gestora que lleva meses dirigiendo el club y el 7 de marzo va a haber un cambio de rumbo con lo que las personas que hayan podido conocer el contrato de Messi posiblemente no seguirán en el club, con lo que entiendo que su continuidad no debería depender de esto y sobre quién ideó la filtración yo creo que le va a ser complicado saberlo le va a ser muy complicado saberlo y claro es que puede ser es verdad que el contrato lo conoce muy poca gente pero ha podido tener acceso a alguna otra de manera o casual o sea obviamente cuando tú lees la información piensas claro en la semana en la que se ha hablado de la economía del Barça que la situación es extremadamente delicada sale esta información que dispara contra Messi y que de alguna manera pues mucha gente puede pensar claro el Barça está mal porque Messi cobra mucho pero es que pueden ser tantas personas las que puedan haber filtrado esta documentación aunque haya pocos que conocerán el contrato sí que el núcleo duro son unos cuantos pero no voy a decir que este contrato acabe en un despacho y que se fotocopie como los apuntes de geografía de un crío de 12 años antes de un examen no es eso pero es verdad que el núcleo es uno el núcleo es uno y ese contrato puede haber acabado en cualquier despacho en una circunstancia en un análisis puntual de tal pero no hace falta ser no seremos nosotros los que pongamos el dedo sobre una u otra persona pero los siguientes de Carrosel Deportivo como no tenemos pruebas eso no se puede decir sería otro ejercicio periodístico pero los siguientes de Carrosel Deportivo se pueden imaginar el entorno de Messi donde ponen el foco yo creo que es evidente gracias Sique un abrazo Jordi hasta la noche desde primera hora de la mañana y hasta la noche que el día será largo y hasta la noche y hasta la noche y hasta la noche Gracias.